hola hola mis lindos seguidores como están sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla y si eres nuevo por este canal de verdad te agradezco de todo corazón y te invito a que formes parte de esta hermosa familia lo único que ustedes tienen que hacer es suscribirse a este canal y listo si suscríbete amiguitos hermosos pues estoy aquí en el jardín de mi amiguita de y si miren nada más estoy bajo este árbol de granada me estoy refrescando porque créanme que el calor está intenso aquí en california ya empezaron las temperaturas súper caliente pero yo sigo compartiéndoles jardines no importa si es en calor si es en frío así que amiguitos pónganse súper cómodos y antes de hacerles el tour este jardín se encuentra aquí en la ciudad de inglewood california así que comencemos antes que las temperaturas suban más porque cada vez que se hace más tarde la temperatura sube así que comencemos con este hermoso vídeo y 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 también bonito el rótulo miren qué bonito miren la palita así no se le va a perder la palita Daisy esta no la vayas a usar para el jardín apuesto que algún día la va a tener que sacar de ahí cuando esté desesperada y no encuentre la de ella va a decir esta mero le digo porque si fuera mío esto si usaría la palita porque se ve que buena a ver la voy a tocar y si está buena se ve que si aguantará unas cuantas veces hermoso yo les quiero compartir esta pared que tiene deis y aquí de madera anteriormente ella tenía una pared de bloques pero con tanta lluvia que hubo exagerado aquí en el estado de california que a todos nos agarró por sorpresa fueron semana tras semana tras semana lloviendo que nosotros decíamos hasta cuánto se va a parar esta lluvia pues fue terrible para nosotros la temporada de invierno y las plantas lo sufrieron bastante que les digo que hasta la pared de bloque que tenía deis y aquí se dio vuelta se derrumbó hacia el otro lado del vecino pero que creen después de lo malo llega lo bueno dicen por ahí verdad entonces miren a ella ya le hicieron esta pared de madera que luce muchísimo mejor que la pared de bloque porque la pared de bloque ya estaba como como de ladito entonces ésta le ha quedado firme le ha quedado bonita y miren le da le da un buen uso a este cerquito ha puesto lo que son estas macetitas miren estas hermosas petunias esos colores roja en rosado en en blancas en moradito de verdad que lucen bonitas y aparte de eso estas macetas no siempre tienen las mismas plantas está ella rotando así como vienen los meses porque ustedes saben que cada estación cada mes trae como diferente floración entonces ella así se actualiza aquí en este lugar me encanta ella tenía geranios no pude venirles a grabar cuando eso era un espectáculo con con flores de geranio estaba divino hay amigos hombre échame la agüita de ahí no no la agüita para la sombra para mí ay no miren amiguitos ay dios mío no 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 miren miren una bueno no importa amigos vamos a hacer un corte voy a hacer un corte porque está bien caliente miren aquí una agüita de fresa de fruta con mucho hielito porque está haciendo mucha calor y me trajo una de estas miren para comer así que voy a hacer un corte y regresamos nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte de atrás de la hoja miren como es totalmente de un solo tono pero en la parte de arriba tiene esos puntitos preciosos. Que no tengamos pérdidas en este tiempo de calor. También tenemos que prepararnos para el tiempo de invierno porque ya nos dimos cuenta que cada invierno es totalmente diferente. A veces el invierno anterior ha sido seco, este ha sido más húmedo y así sucesivamente. Así que tenemos que estar pendientes con esos climas y así nosotros poder ubicar mejor nuestras plantas. También les quiero compartir todas estas tiras de perlas, la tira de corazones, tira de delfín, tira de bananito que tiene mi amiguita Dixie por aquí. Pues déjenme decirles que yo ya las tengo disponibles. Así que comuníquense conmigo al número de teléfono que les dejo en pantalla. El número es 323-351-4914. Comuníquense por Whatsapp. Ok amiguitos, yo por ahí estaré pendiente para recibir su llamada o su mensaje. Ya mencionado, estamos debajo del árbol de aguacate y miren por aquí tenemos en pantallitas estos dos hermosos aguacates. Espero que se logren y este año no tienen tanto como el año pasado. Porque como tiró los aguacates, ¿no Dixie? Tiró bastante. Y ahí están los anturios. Miren qué preciosos están. Ajá, la calibrachoa está preciosa mía. Dije color amarillo. Yo la tengo en tono anaranjado. Qué hermosa, miren. Les dije que estaba haciendo airecito, pues aquí ya no está haciendo airecito. Y aquí ya estamos en el pleno sol. Miren qué bonita. Está en una maceta pues bastante amplia. Ahí está el sustrato. Sueltecito. Que es súper importante que las plantas no tengan una tierra muy saturada. Y bueno, las hortencias, amigos. Esta hortencia está en pleno sol. Y está muy bonita. De hecho, aquí en Los Ángeles se ve mucho lo que es la planta... La hortencia, quiero decir, en pleno sol. Y de verdad se dan muy bonita. Yo estoy tratando, la verdad estoy tratando con ellas. Deseenme suerte. No me voy a dar por vencida hasta que le agarre lo que es el tiro. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo saberlas cuidar? Ya tengo muchas ideas. Ya sé cómo. Entonces, ahí estamos practicando, ¿verdad? Miren qué moño más precioso. Ay, amigo. Qué bonito. Bueno, esta está como recién. Porque esta, miren, esta ya está un poquito ya viejona. Esta también. Ya está menos de... Tiene menos flores. Ya como que se les ha caído. Ludo. Elena es la hermana de Daisy. Así que saludito. Y también le mando otro saludito a la hermana de Daisy que es Marley. Saludito y muchísimas gracias, hermosa, por ver mis videos. Y aquí tienen en pantallita, pues, el jardín de su hermana que está espectacular. Bueno, mis amiguitos. Miren, aquí les presento esta plantita que yo la conozco como Corazón de Jesús. Sus hojas son divinas. Me encantan esos colores que tienen. Por aquí también les presento las vincas. Miren esos colores tan bonitos que tienen. En la temporada donde ellas empiezan a dar muchísimas flores. Empiezan a crecer. Todo el verano se ponen súper hermosas. Sé que muchos de ustedes han tenido problemas con esta planta. Que le ponen amarilla lo que son las hojas. Y se les pone enrolladas. Como así todas feitas. Entonces eso significa que la planta tiene exceso de agua o le hace falta agua. Estas plantas son completamente de sol. Se ven muy bonitas. Si ustedes las quieren tener en sombra lo pueden hacer. Pero nada más la mitad del día. Pero necesita, necesita sol. Las verbenas están preciosas por aquí. Miren nada más esos colores. El color salmoncito. Está por ahí. Esto se va a poner muy bello. Bueno, aquí nuestra amiguita Daisy dice que estas plantas, amigos, no necesitan tanta humedad. Porque ella está como experimentando con esta planta. Entonces ella tiene una que en un momento se las voy a compartir. Que cuando le dan mucho riego se empieza a poner blanca lo que son las hojitas. Eso significa que está agarrando hongo por exceso de humedad. Estas que están por aquí, miren qué bellas. Les dejo el nombre en pantallita. Miren esos colores tan lindos, lindos que tienen aquí. Y por aquí hizo como un arreglito. Combinó pues estas plantitas y los colores resaltan mucho. Ustedes saben que a Daisy le encanta hacer arreglos. Como son de flores y de suculentas. Que más a ratito les voy a compartir la sección de suculentas que las tiene divinas, por supuesto. Miren, aquí tiene una lengua de suegra, o Sanseveria. Muy hermosa también. Este macetero es nuevo. Daisy lo tenías allá en la esquina, ¿verdad? Oh, este lo tenía en la esquina. Y tenía otras plantitas, pero aquí ya le puso otras, miren. Y aquí ya colocó otras. Miren esta, qué hermosa. La textura de esta planta es muy bonita. Nada que ver con esta, miren. Es un poco parecida, pero la textura es totalmente diferente. Esta parece que fuera papel. Y por aquí están estas. ¿Cómo le dices estas? Belénes o qué son. Son Belénes, ¿verdad? Miren las Belén. Cómo están de bonita. Las flores. Las hojitas bien oscuritas. Y aquí colocó lo que son las Sanseverias también. Tiene algunas plantas de interior. No sabes qué color es todavía. Yo ando buscando la blanca. Miren qué hermosa. Recuerdo cuando esta planta salió al mercado. No, hombre. Todo el mundo loco. Comprándola porque querían la de flor blanca. Porque esa fue muy requerida por muchos. Miren qué hermosa. Sus hojas son preciosas. Aunque en este año 2023, créanme que han salido versiones maravillosas. Yo por aquí a lo mejor les dejo una fotografía de una begonia que es totalmente rosado los puntos. Y la hoja también es como rosada. Muy, muy bonita. De verdad que está espectacular. Miren aquí sus hojas. Se ven súper sanas. Aquí algunos retoñitos. La maceta también está linda. Es muy importante que estas plantas tengan una buena humedad en el sustrato. Porque si empiezan a dejar que el sustrato se seque, lo que va a pasar es que va a poner bien, bien marchita. Y se va a empezar a secar las puntas. Se ponen amarillas y se caen. Así que es importante que esté húmeda pero no encharcada. Disculpen. Por aquí tiene... Miren por aquí tiene esta otra, amiguitos. Qué bonita la tiene. Ha agarrado un colorcito bien bonito. Por aquí tiene esta tradescantia. El color rosita. Ustedes saben que estas plantas resaltan muy bien en las áreas de interior. Porque pues se pone muy preciosa. El color da muchísima vida. Miren esta otra que está por aquí. Muy, muy bella también. Y yo le traje una de estas. Miren qué bonita. Ando a dar lo que es esa variegación bien marcada. En el zingonio variegado. Miren. Por allá tiene lo que es la mala madre. Esta no es... Es la Sanseberia pero la cola de ballena. Ah, es la que te iba a decir. La cola de ballena. Ah, que es ancha. Esa es otra versión de la Sanseberia, amiguitos. Hay muchísima cantidad de colores y formas. Y de este lado, amigos, les presento otra joya. Miren. Qué bonita está. Tiene mucho blanco. Y por aquí tiene otra plantita. Todas estas son de sombra. Las tienen muy lindas. Y aquí tiene esta. Que no sé cómo está aquí. A ver, Daisy, explícame aquí cómo está la cosa. Esta varita es la misma de la plantita. Te estás retoñando. Que es un filo dentro, ¿verdad? Está bonito. ¿Le pones carbón? Y este cápcara de las que yo compro por las orquídeas para... Ah, ok. Como el palito, dices tú. O el palito de madera, miren. Aquí está. Le pone el palito de madera. Que el palito de madera lo pueden usar para lo que son los anturios, las orquídeas. Y me enfoco bien. Y el carbón que es muy importante. Miren, ahí está. El carbón. Y si ustedes hacen este paso, pues miren lo que van a tener. Este resultado, mis amigos. ¿A poco no es hermoso? ¿Y cada cuánto la riegas, Daisy? Ahorita en el calor o seguido. Bueno, ya ven. Cuando las temperaturas están de verdad exageradas, se tienen que regar súper seguido. Porque si no, pues... Y pues así ya están hidratadas, están bonitas, con abundancia floración. Todo un espectáculo esta planta, la verdad. Miren qué belleza, amigos. Y por aquí tiene otra. Esta todavía no te dan, ¿verdad? No. Pero miren, esta como que es el palito del año pasado. Está muy bonita. Ay, que se te pongan todas, Daisy. Sí, pero no, no, no florecen en... ¿Al mismo tiempo? Ah. Están en agosto. En otro tono de color. Miren qué linda. Las florecitas rosadas. Ah, y déjenme decirles que está en el árbol de aguacate con el árbol de granada. Aparte de estas plantitas que están bajo sombra, también les quiero compartir unos coleons que tiene nuestra amiguita. Pero déjenme decirles que yo, cuando vine a grabar por primera vez este jardín, nuestra amiga Daisy tenía pues muchas, pero muchas plantitas diferentes de coleons. Pero, pues a través de los años, muchas plantas se van muriendo, agarran a veces mucha plaga y pues se terminan de morir. Así que en tiempo de invierno es más probable que estas plantas no sobrevivan. Aunque, miren, estas que están por aquí ya las tiene más de dos años. Así que imagínense, mis amigos, cómo le han sobrevivido estas plantitas. Y para los amantes de las suculentas, de los agaboides, pues aquí está una pequeña colección que pues mi amiguita Daisy tiene. Les cuento que estas plantas las tiene bajo sombra. Pero ya a partir de las cuatro de la tarde, aproximadamente por esa hora, reciben un poquito de sol. Ahorita pues el sol tarda en caer, así que estas plantas sí reciben un poco de sol, pero la mayoría están bajo sombra. Esta, porque pues las tiene aquí debajo del árbol de granada. Y para cerrar con broche de oro para los fanáticos de las suculentas, miren nada más lo que les traigo aquí. Esta pequeña comunidad de suculentas que tiene nuestra amiguita Daisy en este mueblecito que fue hecho por mi esposo. Fue un pedido que ella nos hizo, ya que mi esposo a veces realiza este tipo de mueble cuando tiene pues tiempecito. Con este hemos hecho dos pedidos más otros dos que pues están en camino, están en proceso. Así que pronto, pronto estarán en este jardín de Daisy para que ella siga pues decorando su jardín, organizándose con las macetas. Porque ella tiene muchas, muchas plantas. A lo mejor en este video no les compartí todo el jardín completo porque es demasiado. Además de que las temperaturas están muy calientes y yo siento que ya me desmayo. Así que mis amigos, para mí fue un verdadero placer grabar nuevamente el jardín de nuestra amiguita Daisy. Ella sabe que la estimo muchísimo. Y bueno, Daisy para mí siempre será un placer visitar tu jardín, ir a admirar todas tus bellezas y tu excelente trabajo que realizas en el jardín. Así que mis amigos, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Siempre y cuando, Dios me lo permita. Chao, chao mi gente hermosa.